Estoy en el camino, hoy un día he venido, sigo en el camino y vámonos para allá. Estábamos durmiendo en Logroño, que está aquí, y hemos venido por el camino Santiago, por aquí, hemos pasado por el pantano, damos la subida, ahora estamos aquí, y seguiremos este camino, pasando por Navarrete, seguiremos para abajo. ¡Ah! Los pies en la tierra están, no hay camino sin caminar, el destino está en el mar. Hoy tengo un buen motivo para continuar, me ha dicho un caminante, él le ha dicho un gavilán, el tiempo y la distancia, el sentido y la verdad. Son los cuatro secretos del andar, andar, y ahora no te vuelvas, detente en la frente, deja el sentido al pasar. Siento la certeza, y la paz que te llega, es el camino que hay. Yo sigo dando pasos, en esta dirección, no hay vaya que me pare, que no necesito un gol, caminando por mí mismo, la sonrisa y el amor, la vida es mi camino, durante todo. Oh, 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 oh. Estáis en el camino. ¡Uh! Pero sabía lo mismo. Gracias, gracias. Bravo. Camino corazón, ese es. Muy bueno, muy bueno. Tiene alguna estrofa más, pero... Que vaya bien la vida. Hombre, es que nos va a ir bien, solamente con esto... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Es una lección... ¡Ay, difícil! Pues esta surgió con el paso del caminante y con muchos sentimientos de aquí a Santiago que, bueno... Están, que están ahí. Y vosotros, como sois, también... El picnic de hoy. Justo debajo de una encina sagrada. Gracias. 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 Cuando un amigo vuelve, tú sabes la verdad, hay un sendero abierto que no tiene final, caminando no hay problema, el dinero tiene y va, la vida es pasajera. Los pies en la tierra están, no hay camino sin caminar, el destino está en el mar. ¡Gracias!